La editorial Porrúa a más de uno nos salvó de no salir de la librería sin mínimo un título en nuestras manos. Por lo general uno llegaba ahí y preguntaba acerca de un autor y te decían, ah sí, cómo no, sigue derechito, ahí arribita, dice Porrúa, los títulos están a buen precio, 80, 90, ciento y tantos, pero a fin de cuentas vale la pena. En ese momento, claro, está cuando uno no conocía que Cátedra, que Alianza, que Galaxia Gutenberg, que etc. Sino que simplemente eres una persona que no sabía de nada y solo querías conocer a tu aductor. Y bueno, si te presentaban esa edición y aparte barata, pues cómo de que no. Entonces, más allá de ciertos detallitos por ahí a Porrúa, yo no le encuentro muchos peros. Estos detallitos pueden ser la cuestión de castellanizar o latinizar los nombres, que a fin de cuentas solo produce cierta risa, cierta burla y ya está, es todo. Por ejemplo, decirle Federico a Nietzsche y jaja y es todo. Otra cosa que quizás sí moleste a un grupo más selecto de lectores, entre ellos me incluyo, por la cuestión esta de la vista y de que se acelere astigmatismo y todo esto, porque realmente es una cuestión bastante graciosa. Esta de que tengan ediciones tanto antiguas como más recientes a doble columna, que si es como de ahí un gato, está pesado esto. Pero bueno, hoy les voy a presentar diferentes ediciones, tanto antiguas de los 70 y un poco más recientes, de diferentes textos, de diferentes libros que he ido comprando o que me han sido heredados. Así que empecemos por, así es, El paraíso perdido de John Milton, en su quinta edición, publicado en 1971, a doble columna, así es, aquí está. Tiene 189 páginas y un prólogo de 25, ¿no? Con su bibliografía. En este poema épico, en donde narra la caída de Lucifer, de Lucibel, ¿no? Aquí tenemos, ay, por aquí tenemos una ilustración muy bonita. Aquí está. Y por supuesto, el destierro de Adán y Eva del paraíso, ¿no? Vean nada más, qué bonito. Entonces, bueno, tenemos bastante bien conservado para ser una de los 70. ¿Está? Seguimos con Impaciencia del corazón de Stephen Swain, que acantilado la publicó bajo otro nombre, pero a fin de cuentas viene siendo la misma, ¿no? Esta es una edición del 2011, es puro texto y tiene 257 páginas, no está a doble columna, afortunadamente para muchos de nosotros. Y la tipografía está mediana, se me hace que está bien, evidentemente no hay interlineado o es muy poco, pero bueno, aquí está. ¿No? Como pueden ver, aquí en la portada no se ve que tenga nada, no se ve el nombre de autor de estudio introductorio y cosas por el estilo. Como, por ejemplo, aquí sí lo tiene. ¿No? Aquí está. Este es el nombre de la persona que hizo, ¿no? El prólogo a esta obra. Bueno, seguimos también con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Tiene una introducción también de 17 páginas y 492 por total, lo que yo creo que es la edición íntegra, ¿no? De esta obra de Fedor Dostoyevsky. Aquí está. Y aquí también tiene a la persona que hizo la introducción. Y bueno, pasemos a esta obra titánica, a esta obra universal. Y nos referimos, por supuesto, a el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Como lo sabemos, la primera parte se publicó en 1605 y la segunda en 1615, ¿no? A escasos meses de fallecer Cervantes. Y aquí también tenemos que el prólogo y el esquema biográfico fue hecho por el cervantólogo Américo Castro. Aquí podemos ver. Y esta edición no solamente tiene ese prólogo y ese esquema hecho por el maestro Américo Castro. Esta edición se publicó exactamente en el 2003. Así que ya sabrán. Esta cosa de que las ediciones más modernas no están a doble columna, pues, se equivoca. Esa sí lo tiene, supongo, porque si no, iba a quedar una cosa así enorme, a dos tomos o algo por el estilo. Entonces, no solo eso, también tiene al final un índice analítico por José Bergún. ¿No? Por aquí están. Aquí vayamos viéndolo. En el que contiene, por ejemplo, citas de trozos de prosa de autores diversos, ¿no? Y no solo eso, también contiene los pensamientos de Cervantes sobre diferentes cosas, diferentes sentimientos, oficios, etc. Como es el caso de el amor, las alabanzas, los consejos, la historia, los historiadores, la memoria, etc. ¿No? Todo eso podemos encontrar en estas últimas páginas, ¿no? Así que, como les mencionaba, si bien tiene algunos detallitos esta casa editorial, creo yo que son mínimos. Porque, como hemos visto, algunas ediciones sí tienen un estudio introductorio por personas reconocidas, incluso por especialistas. El papel y todo esto realmente no pienso que sean malos. Como les digo, esta edición del País Perdido es de los 70s y aún se conserva en perfectas condiciones. Y en el caso del Quijote, pues, es un poco más reciente, pero fue sacado de una biblioteca. Así que ustedes perdonarán cómo está de maltratado, pero, pues, bueno, ¿no? El caso es leerlo, el caso es apreciarlo y el caso es que esté ahí, por si a uno le dan ganas, ¿no? De releer todos esos pensamientos de Cervantes. Así que, sin más que añadir, ustedes cuéntenme si tienen por ahí una edición de Porrúa. Si les gustó, si no les gustó, cuál pero ponen, si están bien, para el objetivo que es la lectura, la difusión, conocer a un autor. O cuáles son sus pensamientos, ¿no? Acerca de esta editorial. En lo personal, como les digo, creo yo que está muy bien. Quizá ahorita es como de, sí, bueno, pero está otra mejor de Alianza. Sí, bueno, pero está otra mejor de la RAE. Sí, bueno, pero, bueno, eso ya son cuestiones más subjetivas. Pero, al menos, este estudio introductorio por Américo Castro, no creo que desmerite. O no creo que sea menos que los que están en ese libro, ¿no? Así que, pues, bueno, ustedes cuéntenme qué opinan de estas ediciones o de esta editorial en particular. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.